Muy buenas a todos, soy KayserMZN y esto es El Vídeo Cero. Parafraseando a un colega, de cada 10 tonterías una sale bien, así que hay que empezar. Y hoy os voy a contar un poco de que va a ir el canal disculparme anticipadamente por los gazapos o algún fallo que comenta, porque este va a ser el primer vídeo que grabo para Youtube, así que estoy un poco nervioso. El canal va a dedicarse, de momento, a ser un canal de gaming, tutoriales y gameplays. Si no sabéis qué más o menos es, tranquilos porque lo explicaré más adelante en otros vídeos. Yo cuando empecé con el mundo del gameplay, el let's play y los tutoriales, tampoco tenía mucha idea de que eran unas cosas y otras, bueno, los tutoriales sí. Y bueno, los juegos a los que jugaremos, pues serán Minecraft, Terraria, Mountain Blade Warband y su mod Europe 1200 en especial, League of Legends, el Señor de los Anillos Online, posiblemente World of Warcraft y seguramente algún otro juego más como si el proyecto sigue bien, adelante y es popular. Personalmente, me encantan los juegos sandbox o de libertad total y de texto, jugar de profesional o de pro en cualquier videojuego. Así que me lo voy a tomar bastante relajadamente. Salvo en los tutoriales, no vais a encontrar ninguna clase maestra, ninguna panacea, ni ninguna guía super asombrosa para pasar a los juegos. Pero sí, podéis esperar vídeos divertidos y divertiros tanto como yo voy a divertirme grabándolos. Aprender sobre los juegos, que se aprende más mirando cómo se juega que leyendo guías. Y nada, antes de plegar el vídeo, cero de introducción, debo hacer una mención especial de agradecimiento a dos usuarios de YouTube que me ayudaron a encontrar el software adecuado para grabar estos vídeos. Así que ahí va un agradecimiento y mención especial a S. Dante, que ya es un veterano en estas materias, y a TheGamer360, que me enseñó no sólo a saber qué software usar, que es Fraps, sino cómo usarlo. Así que, un abrazo, un saludo y muchas gracias. Y nada, si os ha gustado el vídeo, pero no creo, con lo corto que ha sido, no creo que os guste mucho, pulgar arriba, comentarios con subvenciones y lo que queráis. Intentaré responer a todos los que pueda. Y nada, nos vemos en próximos vídeos.